Estamos aquí en solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de Amazon que están peleando por sus condiciones de trabajo, denunciando la actividad antisindical de la empresa que ha despedido a trabajadores temporales de sus contratas y de empresas de trabajo temporal que creemos que es absolutamente inaceptable y antidemocrático porque atacar a aquellos que ejercen el derecho a la huelga es atacar a la democracia. Y creemos que tenemos que estar aquí porque la mejora de las condiciones de trabajo es al mismo tiempo la mejora de la situación de nuestro país. Hoy la salida de la crisis pasa esencialmente por mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de la gente que trabaja. Ha llegado el momento de hacer visible el descontento y la rabia de los que no tenemos miedo, de los que vamos a por todo. Ha 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 Gracias.